Con tu cuerpo no veas, porque tienes que ser, aquí soy otra vez Con tu cuerpo no veas, porque tienes que ser, aquí soy otra vez Con tu cuerpo no veas, porque tienes que ser, aquí soy otra vez Con tu cuerpo no veas, porque tienes que ser, aquí soy otra vez Con tu cuerpo no veas, porque tienes que ser, aquí soy otra vez Y nos vamos al amanecer Aquí el soñado es, el chupalante otra vez Antenemos con tu tono de buena alegría Aquí estamos muertos Aquí el soñado es, el chupalante otra vez Aquí estoy, aquí estoy calentando Hoy en la serie que te suena veré Aquí el soñado es, el chupalante otra vez No vale, no vale, no vale, no vale, no vale la salsa Porque ahora siempre está el soñado es, el chupalante otra vez Oye, bueno, bueno ¡Vamos! La vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida